El Hospital del Niño es la única institución hospitalaria en la isla que brinda servicios de rehabilitación para niños con incapacidades físicas o cognitivas. Hay una creciente demanda para ello y por eso inician la construcción de nuevas facilidades que permitirán expandir sus servicios. Somos únicos porque brindamos un sinnúmero de servicios. Entre ellos somos la única casa de salud pediátrica existente en Puerto Rico. Allí tenemos pacientes que son referidos del departamento de la familia, son removidos de sus hogares por algún tipo de maltrato o negligencia. Otro de los servicios que es nuestro plan de expansión es nuestro centro de aprendizaje del niño. ¿Qué es eso? Un centro educativo terapéutico. Allí actualmente tenemos 53 niños. Nuestro plan es expandir nuestra planta física y en lugar de atender 53 voy a atender 120 niños. Así que imagínate, doblo la cantidad, más allá de la cantidad que estamos atendiendo. La Sociedad Pro Hospital del Niño se une a la Fundación Pro Ayuda de Puerto Rico para hacer realidad esos planes y mejorar la calidad de vida de cientos de niños en la isla. Además de que es un desfile, va a ser un desfile espectacular, la colección Primavera-Verano 2024, que es la que ellos van a presentar en Puerto Rico el 5 de octubre, está espectacular. Además de eso, pues cada persona que asista al evento va a ser parte de un evento con propósito, como tú dices, donde ahí salen los fondos para ayudar a muchos niños y jóvenes en Puerto Rico en desventaja social y en el caso del Hospital del Niño que tienen condiciones de salud críticas. El dúo de diseñadores no venía a América desde 1985 luego de cosechar éxitos en plazas internacionales. Durante el desfile de modas entre costuras este próximo 5 de octubre, el público no solo podrá ayudar al Hospital del Niño, también verán a nuestra Winelia Merced, la primera Miss Mundo puertorriqueña y la modelo española Agüeda López. Para más información, ¿a dónde se pueden comunicar? Pueden llamar a Fundación Proayuda al 7877748240. El evento se llama Entre Costuras. Nos visitan Victorio y Luquino, que son los diseñadores andaluces, que se van a presentar en Puerto Rico por primera vez. El evento será en el Hotel Caribe Hilton a partir de las 11 de la mañana este próximo 5 de octubre. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.